Y estas jovencitas en Polonia compitieron por el título de señorita silla de ruedas. Desfilaron en traje típico, en traje de noche. Además hicieron disfrutar al público con rutinas de baile. Y es la primera vez que un certamen de este tipo congrega a participantes de 19 países para empoderarlas, para romper las barreras que limitan a las personas con discapacidades. Así que nuestro aplauso para todas ellas. La guapérrima Marjorie de Sosa firmó hoy su contrato de exclusividad con nuestra cadena Telemundo. No había estado nunca en la pantalla Telemundo y pues feliz de la vida.